Eminencia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Les ruego silencio para poder comenzar. Gracias. Eminencia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Mediterránea del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Bankia y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a su eminencia don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia, al que va a presentar don Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica de Valencia. La tribuna es suya. Eminencia, excelentísimo señor presidente, autoridades. No voy a hacer una presentación quizá al uso, en el sentido de hacer un relato de los méritos eclesiásticos, intelectuales y personales del cardenal don Antonio Cañizares. Simplemente quiero decir que acabo de incorporarme a un proyecto al que he venido con toda la ilusión del mundo y, además, desde Roma, que ya es algo también. Y este proyecto no es otro que el hacerme cargo del rectorado de la Universidad Católica de Valencia. Yo creo que, en la circunstancia en la que estoy, no cabe un proyecto más apasionante para alguien que se ha dedicado a la universidad durante toda su vida. Por lo tanto, mis primeras palabras son de gratitud a don Antonio y con la confianza de que haya acertado o no se haya equivocado del todo en la elección. Bueno, a don Antonio le he conocido ya desde hace algún tiempo y, aparte del respeto y de la devoción personal que le tengo, tengo que decir que he encontrado en él, sobre todo, a alguien, por supuesto, aparte de las cualidades, digamos, eclesiásticas, muy preocupado por la presencia de la Iglesia en la sociedad y muy especialmente también por la universidad. Vivimos una crisis que no es solamente económica, económico es más bien superficial, una profunda crisis moral. Esa crisis enfrenta, por un lado, a la civilización y a la libertad y, por otro, a la barbarie y a la servidumbre. Este es el conflicto ante el que estamos. Y en ese conflicto la Iglesia no puede estar ausente. Y no puede estar ausente porque no es solamente parte de este conflicto, sino que es esencial para su solución por el lado favorable. Es decir, sin el cristianismo y sin la presencia de la Iglesia católica no es posible salir de esta situación crítica. En este sentido, que aquí nos convoca es precisamente hablar de la situación de la Iglesia ante este conflicto. Creo que la universidad no puede ser ajena. Tampoco la Iglesia, tampoco la política, tampoco los medios de comunicación. Toda la sociedad, la supervivencia de la sociedad, depende de qué solución demos a este problema. Tengo que decir que entre las pocas personas que he visto que inequívocamente han comprendido esto, que han diagnosticado correctamente el problema y que están dando la batalla incruenta, por supuesto, para solucionarlo está en muy primera fila don Antonio Cañizares. Y tengo que decirles que esto ha sido decisivo para mi presencia en Valencia. Por lo tanto, con el reconocimiento que creo que todos los que estamos aquí le debemos, simplemente le agradezco mucho su presencia aquí y cedo la palabra. Muchas gracias, don Antonio. Señoras y señores, un saludo cordial a todos ustedes, cuya presencia agradezco de todo corazón. Como agradezco también de todo corazón al señor rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, sus palabras tan amables y encargadas de amistad por lo que venimos de Roma. Y al presidente de este prestigioso foro que me ha invitado a este coloquio al que acudo con toda sencillez y sinceridad como soy, dispuesto al diálogo, escuchando y respondiendo lo que me pregunten, no ocultando sino todo lo contrario y por encima de todo mi condición de hombre de fe y de iglesia, obispo por lo demás que acaba de cumplir su primer año de ministerio en Valencia. Dado que la fe que me anima oriente y mueve no es únicamente para vivirla en el interior de la conciencia, sino por exigencia de su naturaleza, inseparable de la razón, ha de presentarse sobre la ciudad terrena, ofrezco a quien me quiera escuchar lo que a mi modesto entender puede aportar desde mi condición propia en esta hora crucial que vivimos. Tengo en la trastienda de mi ser y de mi actuar el concilio Vaticano II, cuyo primer documento aprobado fue de la liturgia y de los últimos fue la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Todo él encaminado a renovar la iglesia y la sociedad con lo que comparte gozos y esperanzas. Trataré de ofrecer mi visión, el tesoro que he recibido en el interior de la iglesia y su tradición y que no puedo reservar para mí porque no me pertenece, es para todos. He repetido en muchas ocasiones, en muchos foros eclesiales y leicos y luego ahora de nuevo, que como la iglesia y con ella no tengo otra palabra ni otra riqueza, no la puedo ocultar ni silenciar, ni jamás la dejaré morir, que esta, Jesucristo, el hombre enteramente nuevo. Como Pedro a la puerta del templo, ante el hombre necesitado de apoyo, hoy en este auditorio yo me atrevo a decir una vez más, no tengo oro ni plata, no tengo poder ni me respalda ninguna economía, ni me apoyo en ningún resorte humano, de sabiduría humana, de retórica humana o de ciencia humana. Lo que tengo doy, lo que tengo entregaré. A Jesucristo, el logos eterno hecho carne, la palabra eterna que se ha hecho hombre, la razón eterna que se ha unido totalmente hasta hacerse una cosa con él, con el débil y frágil barro de nuestra humanidad. Y así, esa razón, esa palabra, ese logos se ha hecho amor, se ha manifestado enteramente como el amor infinito, divino, apasionado por el hombre, lo ha apostado todo por el hombre. Vengo, pues, como obispo y con una actitud que pretende ser semejante a la del Papa San Juan Pablo II ante la ONU, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuántas cosas nos están pasando en España? Llevamos una temporada larga con hechos que nos zarandean y aturden, tiempos recios y nada fáciles, pero que no pueden hundirnos o hacerme ya nuestro ánimo. Los tiempos difíciles son los tiempos de la esperanza, que nos invitan a no bajar la guardia, a tener una mirada despejada que se dirige hacia un gran número, un gran y nuevo horizonte. Con esta esperanza, es preciso pensar en el proyecto y empresa común que nos une a las diferentes personas, regiones y pueblos que la integramos. Un proyecto, una empresa común derivada de lo que somos, capaz de forjar y de generar nuevas gestas en el futuro que se avecina y que hemos de adelantar. Necesitamos pensar en el acontecimiento espiritual que somos, España, también en la cuestión moral y en la superación de la quiebra humana que nos aqueja, en sí, previa a otras consideraciones. En esta situación que miramos con esperanza, no puedo ocultar que me preocupe España. Con don Julián Marías, a quien tanto admiro y añoro, me preocupa ídolo a España y todo lo que ella representa. Tan certera como agudamente señaló él en sus escritos y, ciertamente, que vivimos tiempos preocupantes, situaciones que parecen desangrarla. Mirada desde fuera y, al mismo tiempo, desde el calor íntimo de su más honda entraña, preocupan los asuntos y problemas económicos graves, con todas las causas que nos han originado, exteriores e interiores, y con todas las consecuencias humanas, sociales y familiares, tan nacerantes que afligen nuestra nación en estos momentos. Preocupa la secularización y el laicismo creciente y radical de nuestro pueblo español, que está siendo sometido a una prisión difícilmente soportable para olvidar y abandonar lo que él es más propio, su sentido y sus razones, razones de fe cristiana para vivir. Además, también, con las mismas consecuencias que esto entraña para su futuro. Necesitamos rehacer nuestro camino, reemprenderlo con la esperanza de un proyecto y de un hacer común, la esperanza que ha hecho posible una gran empresa común a todos, la que ha constituido una aportación innegable al mundo, la que ha hecho de nuestra nación una pieza básica en la cultura y realidad determinante de Europa y del Occidente, la que ha ofrecido y llevado al mundo una proyección civilizadora, sin la que este mundo sería, sin duda, muy distinto y no mejor. España puede y debe asumir unida esta responsabilidad común e insolayable para todos. Las actuales circunstancias que son las que son y para las que no hemos de buscar culpables que nos exoneren de culpa y responsabilidad. No podemos quedarnos en lamentos y en condenas de nosotros. Es hora de unidad y de responsabilidad de todos. España es una realidad histórica y un proyecto común. Los españoles compartimos una vasta historia común que, como todas y no menos que otras, se encuentra llena de momentos brillantes y logros extraordinarios. Y como todas y no menos que otras, tiene también zonas de sombra que no se pueden ocultar de las que hay que saber aprender. España ha pasado situaciones muy difíciles en momentos de su historia, incluso con fracasos muy notables. Y ha vivido etapas y momentos de gloria. Pero, en todo caso, ha sabido afrontar juntos, siempre juntos, con generosidad y gran sentido de responsabilidad por parte de todos los diferentes momentos de su vida. La respuesta individualista, de cada uno a la suya y sábrese quien pueda, no es humana, ni solidaria y menos aún cristiana. Carece de futuro, aboca al fracaso, al caos y a la desgregación, a la hemorragia que acaba en el fracaso total. La respuesta de culparse unos a otros y buscar chivos expiatorios es estéril y, en todo caso, retarda la solución y la mejoría. No deberían caber, en absoluto, pescadores de ganancias en el río revuelto que tanto abunda. Solo la respuesta de todos en unidad, cada uno y cada institución, gobierno, oposición, partidos políticos, fuerzas universitarias y de cultura, iglesia, todos tenemos en estos momentos una responsabilidad común. Salvar, fortalecer, hacer avanzar en todos los órdenes a España. Renovar nuestra sociedad, imprimir nuevo vigor y esperanza de futuro, avivar y vigorizar sus raíces y su identidad, sus capacidades que son grandes, llevar a cabo ese proyecto común que es el de nuestra historia, proyecto que queda esperanzador y claramente reflejado en la Constitución del 78, que sanó una nación, la nuestra. La tarea es de todos, todos juntos, cada uno con su responsabilidad. La iglesia, evangelizada y evangelizadora, aportando el evangelio de la caridad y de la esperanza, el testimonio de Dios que es amor, el gobierno, las fuerzas políticas y sociales, la universidad, la escuela, aportando cada uno su papel y responsabilidad propia e insustituible. No hay tiempo que perder. No podemos entretenernos en estériles y discusiones, ni en búsqueda de culpables, ni pararnos a pensar a qué competencias corresponde. Hay que pagar el fuego devastador que parece amenazar a España y nada más, entre todos, todos juntos, con un verdadero y esperanzador proyecto que nos aúne. No podemos escatimar esfuerzos comunes y en pro del bien común, en pro de nuestra España que se queme y de sangre, pero es que tiene un gran futuro, un gran futuro de esperanza. Es posible, es real esta esperanza. Esperanza no es ilusión, esperanza no es a ti mismo, esperanza es realismo más absoluto. En esta situación, ¿qué debe aportar hoy la Iglesia a España? La Iglesia vivimos una hora de responsabilidad histórica. Por eso, solo se devolverá a la Iglesia toda su vitalidad y razón, toda su capacidad de servicio y de humanización, si se ve sumergida en la experiencia de fe, en la experiencia teologal, en la experiencia de Dios, si lo vemos a Dios, si se lo devuelve a Dios, el lugar vital y central que le corresponde en el corazón, en el pensamiento y en la vida del hombre. Cito a Benedito XVI. Nuestra gran tarea consiste, ante todo, en sacar nuevamente a la luz la prioridad de Dios. Hoy lo importante es que se vea de nuevo que Dios existe, que Dios nos incumbe y que Él nos responde. Y que a la inversa, si Dios desaparece, por más ilustradas que sean las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba lo esencial. Por eso hoy debemos colocar como nuevo acento la prioridad de la pregunta sobre Dios. Hasta aquí las palabras de Benedito XVI. Captando, viendo en toda su hondura y compartiendo el dramatismo de nuestro tiempo y la situación a la que España se haya sumergida, la Iglesia, con renovado vigor, firme convicción y sin derrotismo alguno, ha de seguir sosteniendo en este momento histórico la palabra de Dios como la palabra decisiva y dar al mismo tiempo al cristianismo aquella sencillez y profundidad sin la cual no pueda actuar. La Iglesia, atenta a tantas indigencias, todas, carencias, pobrezas, quebras humanas, heridas y sufrimiento de los hombres, no puede dejar de estar atenta a la carencia e indigencia fundamental, su herida más letal, que es la ausencia o la crisis de Dios entre los hombres y acudir a ellos ofreciendo la ayuda necesaria e inaplazable de Dios mismo en toda su realidad y amor, traer, entregar como Jesús a Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? A entregar a Dios, enseñarnos a Dios, a mostrarnos a Dios. El Papa Benedito XVI, entre otros viajes apostólicos, vino a dos lugares emblemáticos en su penúltima visita a España, Santiago de Compostela y Barcelona, y vino como peregrino de Dios, y vino para consagrar el templo de la Sagrada Familia, que nos evoca, como pocos por su belleza única y su grandeza artística, a Dios en medio de la ciudad secular y en el centro de la vida del hombre, inseparable de la familia. Fue aquel un viaje intenso e inolvidable, en el que el Santo Padre era muy consciente de la grave situación que atravesamos en España, como demuestran sus palabras y sus gestos, y con ese amor tan grande que nos tiene, signo del amor a la Iglesia, nos dejó un mensaje central, casi único y principalísimo, todo lo demás se deriva de él. En ese mensaje encontramos la gran palabra y la inmensidad de una luz que necesitamos en estos tiempos de crisis y encrucijada, por tanto, de oscuridad y de incertidumbre. España, también Europa, necesita asimilar este mensaje. Peregrino de Dios, en Santiago de Compostela, Benedito XVI, solidario con la suerte de Europa, proclamaba en España. Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago ubicaron con su sangre, deseó volver la mirada a Europa que peregrinó a Compostela. Se pregunta, ¿cuáles son sus grandes necesidades, temor y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación, añadía, se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es el absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables en este mundo. Admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió, solo Dios basta. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con esto se quería someter al hombre. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió al mundo, a su hijo, a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida, vida eterna, vida en plenitud, vida en libertad. El mensaje constante del pontificado de Benedicto XVI, al que no podemos olvidar en modo alguno, dicho concretamente a nosotros en España, en su situación real, es una apelación a que volvamos a Dios. Es como si surgiese en nuestro mundo de hoy un nuevo profeta Isaías que nos dice, mirad a Dios. También hoy, como en el tiempo de Isaías dirigiéndose a un pueblo derrotado, ante la situación que vivimos en nuestro mundo, en nuestra España, con todas sus dificultades y temores, necesitamos acoger esta apelación tan apremiante, lo que la Iglesia ofrece, como faz, en estos tiempos. No es otra cosa. Mirad a vuestro Dios. Y de aquí, efectivamente, esa Iglesia mostrará el camino de la solidaridad, el camino de la caridad, el camino de la misericordia, como después diré. Para muchos, es hoy vivir como si Dios no existiera, la regla normal de la vida. Y este es el gran problema de nuestro mundo. Vivir como si Dios no existiera. Si hoy existe un problema de moralidad, de recomposición moral en la sociedad, deriva de la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Se ha dejado de creer que el hombre sea tan importante a los ojos de Dios y que tenga tal grandeza y dignidad, como en realidad la tiene, que existe Dios que se ocupa de nosotros y con nosotros. Pensamos que cuanto hacemos solo depende de nosotros, que las cosas que hacemos, en definitiva, son cosas nuestras y que para Dios, si existe, no puede tener demasiada importancia. Así, hemos decidido construirnos a nosotros mismos, construir o reconstruir el mundo y la sociedad sin contar realmente con la realidad de Dios. Pero si en nuestra vida de hoy y de mañana prescindimos de Dios y de la vida eterna que nos da, todo cambia. Porque el ser humano pierde su gran honor y dignidad. Y todo se vuelve al final manipulable. Y la consecuencia inevitable es la descomposición moral y la desintegración o descomposición social. La ausencia de Dios, el vivir como si Dios no existiera, es el drama de nuestra época y nuestra encrutijada. Por ello, el deber prioritario de la Iglesia y de los cristianos es testimoniar a Dios. Así lo entendieron los obispos españoles cuando en los años 80, época de transición, simplemente salieron con un gran documento que tiene una actualidad enorme que es testigos del Dios vivo. Eso es lo que nos hace falta hoy. Testigos del Dios vivo. Y lo que la Iglesia trata de ser, y lo que la Iglesia debe ser en estos momentos, no busquen en la Iglesia una fuerza política, no lo es, en absoluto. No tiene ningún poder. Gracias a Dios no tiene ningún poder. Pero tiene un gran testimonio. El testimonio de la verdad, testimonio de Dios vivo. Lo que el Papa Benedito dijo en más de una ocasión a los católicos españoles, es sencillamente que hemos de hacer presente en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra caridad, la realidad de Dios vivo. Por eso, la tarea fundamental de la Iglesia en España y en Europa, en todo el mundo, cito a Benedito 16, si realmente se quiere contribuir a la vida humana y a la humanización de la vida en este mundo, es la de hacer presente, por así decirlo, casi tangible, esta realidad de Dios que vive, de un Dios que nos conoce y nos ama, de un Dios que se cuida del hombre, de un Dios que se preocupa de los últimos, porque es ahí, en la preocupación por los últimos, donde se muestra que Dios es Dios, que Dios es sencillamente amor y misericordia, si no, no sería Dios. Por eso, en mis escritos, siempre, cito mis comparecencias públicas o en privado, afirmo y seguiré afirmando que lo que está en juego en estos momentos, por radical que parezca, es el hombre mismo. Detrás de los hechos y situaciones que vivimos en estos momentos en España, la cuestión principal siempre es el hombre, inseparable de Dios. Promover, defender, proteger, posibilitar la realización de la grandeza, la verdad y la dignidad de todo hombre, estar al servicio de cada hombre, es siempre gran reto y desafío ineludible que siempre tenemos, que la Iglesia tiene especialmente. Ella es inseparable del hombre. El hombre es el camino de la Iglesia. No podemos olvidar esto. La Iglesia no vive desentendida de los hombres, al contrario. Vive para los hombres y por los hombres que a ella se entrega enteramente. Quien ve a la Iglesia de otra manera se equivoca completamente. Y si la Iglesia lo hacemos de otra manera, estamos cantando fuera de coro. La sociedad necesita de una antropología adecuada. La sociedad en convivencia vertebrada y con futuro es posible sobre la base de una reta concepción de la persona humana, del hombre. Es principio básico de una sociedad en convivencia y vertebrada, el que todo hombre es un hombre. Parece una antropología, pero no es. No es una antropología. Todo hombre es un hombre. Y esto no se tiene en cuenta hoy. Y así nos va, ciertamente. La sociedad, para crecer como una sociedad vertebrada y con capacidad de futuro, superando las crisis en que se ve inmersa, necesita una ética, unos principios morales indeclinables que se fundamenten en la verdad del hombre y reclaman el concepto mismo de persona como sujeto trascendente de derechos fundamentales. La razón y la experiencia demuestran que la idea es de un mero consenso social que desconozca la verdad objetiva fundamental acerca del hombre y de su destino trascendente es insuficiente como base para una orden social honrada y justa, incluso para el orden ecológico necesario para la supervivencia humana, como ha mostrado tan claramente con su ecología integral que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Sin esto, tarde o temprano, la sociedad se desmorona y desarticula y el mundo se aboca a una catástrofe global. Yo le decía al Papa Francisco, le felicitaba por su encíclica, y le decía, es una encíclica verdaderamente revolucionaria. Verdaderamente revolucionaria. Produce una revolución en el mundo. Pero precisamente, ¿por qué? Porque pone en el centro de la obra de la creación la realidad del hombre. El progreso y el hombre es una cuestión ética. No lo olvidemos. Y esto verdaderamente está, en estos momentos, preferiéndose y así, ciertamente, el hombre se aboca a un fracaso. Pero además también, no puedo hablar del hombre sin hablar de la familia. La cohesión del hombre es inseparable de la familia. Estos días, se está celebrando en Roma un sínodo extraordinario sobre el matrimonio y la familia. No hay futuro para la sociedad sin la familia. Y parece que estamos empeñados en destruir la familia, debilitar la familia. Debilitarla viendo su verdad, debilitarla sin las medidas adecuadas, debilitarla sin la protección que se necesita para que la familia verdaderamente sea el gran pilar, el gran pilar en el que se asienta nuestra futura sociedad. Para esto, necesitamos conversión. Y por eso, la gran tarea de la Iglesia en estos momentos es evangelizar. Una nueva evangelización. Este es el futuro. ¿Qué va a hacer la Iglesia? Si no evangeliza, no hace nada. No ayuda nada a la sociedad. No ayuda nada a la crisis. No ayuda nada a la transformación de esta sociedad en una sociedad verdaderamente justa, humana y en paz. Y el gran signo de la Iglesia en estos momentos es animar y estimular a todos los fines cristianos laicos y a todos los hombres de buena voluntad a vencer cualquier espíritu de cerrazón e individualismo, de indiferencia y de distracción frente a los problemas de todos y a participar en primera persona en la vida pública. Así, en estos momentos, la Iglesia tiene una responsabilidad con su fe. Con su fe. Y es una responsabilidad, no podemos olvidarla, política. También política. Sin injerencia de ningún tipo, pero política. Porque tiene una incidencia en la vida pública. Y es efectivamente hacer posible que el hombre sea reconocido y que, sobre todo, los últimos sean, como dice el Evangelio, los primeros. Los pobres sean verdaderamente evangelizados. Y sin esto, no hay realmente futuro. Por eso, el gran signo de la Iglesia en estos momentos es el signo de la caridad. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Ecclesia de Caritas Inmeritate. Y así lo está diciendo y realizando de manera viva el Papa Francisco. No es casual. La figura del Papa Francisco, Providencia, la que necesitamos en estos momentos, Puedo contar anécdota de que días antes de ser elegido Papa, comiendo en casa, comentábamos qué tipo de Papa había que elegir. Y me dijo, pues comienza tú, que estamos en tu casa. Di qué te parece. Yo dije sencillamente. Yo pienso que en estos momentos debíamos elegir un nuevo San Francisco. Un nuevo San Francisco que renueve la Iglesia, que reconstruya aquella visión de San Francisco en San Damián. Y para reconstruir la Iglesia, como San Francisco, un Dios y solo Dios. Y además también un Dios que se manifiesta en Jesucristo, cuyo retrato es las bienaventuranzas. Que proclama dichoso a los pobres y que además también, cuando se presenta ante los discípulos de Juan, dice, los pobres son evangelizados. Ese es el gran signo. Y ese es el gran signo que nos está dando en estos momentos el Papa Francisco. Continuación total del Papa Benedicto. Y lo que hace Dios, porque la historia la lleva a Dios, nos hace que estén los dos papas juntos en estos momentos. El Papa que nos señala y apunta enteramente a Dios como Dios, el solo y único necesario. Y al mismo tiempo el Papa que nos dice, Dios solo, único, necesario. Es el que se ocupa de los pobres, el que da la buena noticia a los pobres, el que realmente muestra su caridad y su misericordia. Y así ha convocado este año, el año de la misericordia. Que será un año de gracia para todos, pero que será también un año muy importante para mostrar el rostro de esta Iglesia, sacramento de Cristo, sacramento, presencia de Dios en medio de los hombres. Un año de la misericordia que ha de manifestar en todas las necesidades que sean necesarias. Ahí tiene que estar la Iglesia. La Iglesia, que fiel a sí misma, no es sino testigo del amor, testigo de Dios, no de cualquiera de Dios. No de un Dios fabricado por los hombres, sino de un Dios que nos ha revelado Jesucristo como misericordia, como compasión, como identificación enteramente con los grandes sufrimientos y las grandes heridas del hombre, hasta un punto de morir por nosotros en la cruz y asumir la cruz de todos los hombres. Y además también tengo que decir que Dios, quien lleva la historia, hace coincidir también este año, que va a acabar enseguida, con el año de Santa Teresa. Mañana será el último día del centenario oficial de Santa Teresa. Digo oficial porque el centenario realmente es el 28 de marzo de 2016, que es cuando se cumple el final del quinto centenario. Pero bueno, ¿por qué nos ha hecho este centenario de Santa Teresa? Pues para que miremos a Dios, Dios solo, solo Dios basta. Quien tiene a Dios nada le falta. Podríamos añadir, quien no tiene a Dios le falta todo. Y tener a Dios en la alegría, el Evangelio de la alegría, y además también, como decía Santa Teresa, obras quiere el Señor. Y, consiguientemente, a Dios no lo creemos, no lo manifestamos, sino es precisamente desde esas obras completas que son la calidad de misericordia. Y acabo. Y acabo con una cita del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, dicha en el Parlamento Europeo. Es por eso que dice, no, que la Iglesia se meta en sus cosas, que nos dejen a nosotros hacer las nuestras, no. Y entonces se cita, sin saber lo que dicen, hay que decirlo así, sin saber lo que dicen, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muy bien, decía el Papa Juan Pablo II en el Parlamento Europeo. Después de Cristo, ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser colectivo que devora a la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el Estado, el poder político pertenecen a un orden cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que la sociedad se establecen por sí misma no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia sin la sujeción de todos a una ley y que no hay ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo que es de Dios pertenece a la comunidad religiosa y no al Estado significa establecer un saludable límite al poder de los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las últimas cosas, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes del pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de la vida pública, de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra todos los abusos de poder ejercidas por el hombre sobre el hombre. En esta fe radica, en último término, la aportación de la Iglesia a la necesaria vertebración de la sociedad. La aportación necesaria de la Iglesia a España, a Valencia, a todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, eminencia. Hay muchas preguntas. Empezo a leerle las siguientes. Alicia Ribelles dice «Usted se ha pronunciado en contra de la secesión de Cataluña y ello ha causado diferentes reacciones, entre ellas la de un obispo favorable a la independencia. ¿Debe la Iglesia española insistir en pronunciarse sobre estos asuntos? ¿Cree usted, eminencia, que la españolidad de la comunidad valenciana por contaminación de los vecinos corre peligro? Arturo Suárez le pregunta qué le parece la situación generada en Cataluña y qué efectos puede tener entre los católicos que viven en aquella comunidad. Y ya finalmente, en este primer turno de preguntas, Fermín Palacios le pregunta si es la misma la Iglesia en España que la Iglesia en Cataluña. Es la misma y única Iglesia. Diga lo que digan y aunque la desfiguremos, donde sea, todos podemos tener la tentación de desfigurarla, pero la misma y única Iglesia. Y cuando se habla de la Iglesia en Cataluña, no se tiene en cuenta a esos millones de católicos que realmente no piensan de esa manera, sencillamente. que sencillamente piensan desde el Evangelio y a partir del Evangelio. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cosa que no se tiene en cuenta muchas veces. Pero de todas maneras, el obispo de Sosona, puedo decir lo que él libremente quiso decir, pero tengo que decir también que yo no me he salido en absoluto del marco de la doctrina social de la Iglesia. De lo que han dicho los obispos españoles hace unos años y de lo que sigue vigente realmente, a pesar de otras declaraciones en contrario de algún señor de Roma. Pero, ciertamente, la unidad de España es un bien moral. Digan lo que digan. Y si no es un bien moral, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Los que estamos aquí reunidos, ¿qué hacemos? Es un bien moral, ¿por qué? Porque, efectivamente, ahí está todo lo que está en la entraña misma de nuestro ser. De nuestro ser Cataluña, de nuestro ser España, de nuestro ser Valencia. Valencia tiene unas raíces con toda España. Esas raíces no podemos borrarlas. Esas raíces es la que le da la valencianía entera a nuestra tierra. Valencia es Valencia precisamente por esas raíces. Como Cataluña es Cataluña precisamente por esas raíces. Como España es esas raíces las que le sustentan. Y esas raíces, aunque alguno les sepa muy mal, son el Tercer Concilio de Toledo. El Tercer Concilio de Toledo trajo la unidad de todos los pueblos del norte y los pueblos latinos. Aquí se gestó Europa. Aquí, en el Tercer Concilio de Toledo. Porque se gestó unidad. ¿Y se gestó unidad por qué? Sencillamente porque presentaban la auténtica fe en Jesucristo superado el arrianismo. Y eso me parece que es hoy día algo a tener muy en cuenta porque a partir de aquel momento la unidad fue una realidad que no aplastó en absoluto, no aplastó en absoluto, y hay que saber la historia. No aplastó en absoluto las diferencias y las peculiaridades de todos los pueblos y todas las gentes de los distintos pueblos que integrábamos aquella Hispania romana. Don Antonio, Raquel Segura, de la Agencia F de Televisión, en línea con este tema, dice que en su intervención ha hecho alusión al fuego devastador que parece amenazar a España. ¿A qué se refiere? ¿Qué o quién es ese fuego? ¿Se refiere usted a Cataluña? No, no me refiero a Cataluña. Me refiero a algo más hondo que es precisamente a la quiebra humana, humana que padecemos en España. La quiebra moral que de ahí se deriva. Y de ahí la quiebra económica y tantas otras cuestiones. Y la quiebra política. He dicho también en mi intervención que nos estamos condenando mutuamente unos a otros. Que todo es descalificar al contrario. Así no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Sencillamente porque eso descalifica a quien hace esa descalificación. Porque eso además hace imposible que haya un diálogo, un encuentro, una unidad entre todos. Y una unidad no significa uniformidad. Una unidad no significa imposición de nadie. Una unidad significa precisamente respeto a la diversidad. Más preguntas. Isabel Carrascosa dice ¿No debería la Iglesia Valenciana haber sido y ser más crítica con la corrupción que ha afectado a esta comunidad? Yo he venido hace un año. Yo he hablado de la corrupción en España muchas veces. La corrupción donde esté. Donde esté. Y la Iglesia es realmente la que defiende al hombre por encima de todo. Y la que ofrece no condena. La que ofrece sencillamente los caminos que el hombre puede seguir para superar esas situaciones que a veces pueden conducir a la corrupción. y me permite decir una cosa. ¿Se dan cuenta ustedes que la única corrupción que hay en España entre comillas en los medios de comunicación es la corrupción económica? Eso es la primera corrupción de España. Es decir que la corrupción económica es la principal de todas. No, señor. No hay una corrupción. No hay una corrupción cuando el hombre es eliminado en el seno de su madre indefenso y débil. No hay una corrupción ahí. Y se admite con toda normalidad. Y eso sí que es corrupción. Porque eso acaba precisamente el fundamento mismo de la sociedad que es el fundamento asentado sobre la persona. Sobre los derechos del hombre. Sobre la dignidad inviolable de todo ser humano. Eso sí que es corrupción. Y eso la Iglesia lo está denunciando permanentemente. Y no se le hace caso. Pero eso es realmente lo que verdaderamente podrá superar esta situación que vivimos de quiebra de crisis y hacer avanzar a España nuestra sociedad por caminos de futuro verdaderamente. Así es donde vamos no vamos a ningún futuro. No vamos a ningún futuro. No tenemos ningún futuro. Hay que decirlo. Sé que esto me podrán tachar de integrista me podrán tachar de lo que quieran. De lo que quieran me pueden tachar. No me importa. Ante todo soy libre. Y como libertad que se asienta en la verdad. Y sin esto que me digan si hay posibilidad si en esta verdad si hay posibilidad de un futuro para España. Y eso es lo que nos está pasando. el tema educativo. ¿Podemos realmente la educación centrar únicamente en la instrucción y no educar a la persona verdaderamente? Eso también corrompe. Corrompe también el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no educa verdaderamente a la persona humana. Para que viva como persona humana con toda su dignidad con todo su respeto con sus derechos y con una base moral sobre lo bueno y sobre lo malo. En esta sociedad nuestra no se ha perdido sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. No se ha dejado todo esto para decir lo que a mí me parece. Lo que a mí me sienta bien. Lo que a mí me gusta. En el derecho a decidir. No tenía la connotación política. Sino el derecho a decidir. Que tanto se está diciendo por todas las partes. Que ya muy viejo. En el derecho a decidir en los años 80 en Estados Unidos. Pero el derecho a decidir. ¿Qué es? Hacer de la subjetividad humana o la subjetividad del grupo el criterio universal de moralidad. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? Si no hay bueno y malo objetivamente entonces ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad? Camina verdaderamente por una situación de desmoronamiento y es a lo que me he referido cuando he dicho un fuego devastador. Ya Santa Teresa de Jesús decía en el siglo XVI hay un fuego que quema el mundo y hay que apagar ese fuego. y por eso surgió ella la gran renovadora renovadora no simplemente de la Iglesia sino renovadora de Europa renovadora de la humanidad renovadora porque aportó sencillamente lo que hemos dicho solo Dios basta y esto creo que es y además añadía como he dicho al final obras que quiere el Señor y esto es lo que realmente podrá aportar la Iglesia y esto es lo que está intentando aportar la Iglesia en estos momentos. Soledad Jordán le pregunta si le satisface a la Iglesia española y a usted en particular el comportamiento del Gobierno de Rajoy en relación con el tratamiento legal del aborto. ¿No ha pecado este Gobierno del PP de tibio y de incoherente? Yo me he pronunciado sobre ese tema en múltiples ocasiones y tengo que decir con todo mi respeto y mi lealtad que le debo al Presidente del Gobierno sea de quien sea que en esto no cumplió no simplemente con su programa electoral no me importa no cumplió realmente con lo que está en la entraña misma de lo que ellos han defendido que es la defensa del hombre y la protección de la vida humana. No se comprende efectivamente como una ley que iba a ser de protección de la vida así se llamaba protección de la vida naciente y de la vida en gestación protección de la vida de la madre que esa ley ese proyecto de ley no saliese adelante. Lo que se ha hecho sencillamente tengo que decirlo con toda libertad lo que se ha hecho es sancionar la ley de Zapatero así de claro porque la reforma que se ha hecho es una reforma que no supone verdaderamente reforma no supone reforma alguna y eso lo he dicho lo he escrito y lo he dicho por activo y por pasivo lo diré siempre no supone una reforma se supone simplemente confirmación de la ley vigente de Zapatero así es esa es la realidad esa es la realidad Santiago Pastor le pregunta si cree usted que los populismos las candidaturas de unidad popular y los movimientos similares auguran una oleada creciente de anticlericalismo teme que cunda en Valencia el ejemplo del Parlamento de Aragón que acaba de aprobar una proposición no de ley para que el gobierno de Aragón recupere la propiedad de la Catedral de Jaca le voy a leer una nota que nos pasa dirigida a usted don Carlos Flores de la Universidad de Valencia dice muchas gracias eminencia por su gesto de abrir las puertas de la Casa de Dios a todo el pueblo valenciano el pasado 9 de octubre la iglesia tantas veces tachada sin fundamento de ser insensible a las inquietudes de nuestra sociedad demostró con su gesto que son otros los que no saben escuchar a su pueblo bien tengo que decir en primer lugar que me parece que lo de la comunidad de Aragón con respecto a la Catedral de Jaca es una butad una butad completamente no tiene ningún fundamento ni histórico ni de derecho de propiedad ni de nada que en estos momentos se pongan a hacer esto cuando en Aragón hay tanto paro cuando en Aragón hay tantas realidades que necesitan una respuesta inmediata me parece que es una butad y que me perdonen pero eso no por ahí no por ahí no podemos pasar en absoluto y esto no es arrogarse ningún privilegio ni nada esto es sencillamente cosas de sentido común pero hemos perdido sentido común es lo que nos pasa hemos perdido sentido común después también la primera pregunta era la pregunta es si usted tiene una oleada de movimientos populistas los movimientos populistas se descalifican por sí mismos y se han descalificado por sí mismos en la historia una vez más se descalificarán también por sí mismos si hay movimientos populistas aquí en España y los hay ciertamente pero es que ¿por qué se descalifican? porque no tienen la base y el sustento de una antropología la base y el sustento de una verdad objetiva todo es libertad onímoda ¿a dónde vamos con la libertad onímoda? la verdad nos hará libres no la libertad nos hará verdaderos y parece en los movimientos populistas que se trata eso de la libertad no será verdadero no señor no hay libertad sin verdad y los movimientos populistas tienen que atenerse a la verdad ¿que esto trae una ola de contradicción con respecto al anticlericalismo? es posible no me importa no me importa pero que es cierto que muchos movimientos populistas de estos lo que les suele de verdad es el ir contra contra la iglesia y eso no no es que queramos defendernos yo no estoy nunca en una posición defensiva lo que estoy es en favor del hombre y la iglesia defiende al hombre es un sí de la iglesia al hombre al hombre y lo que está detrás y los movimientos populistas no conducen a defensa del hombre todo lo contrario ya vemos en cana que han abocado todos los movimientos populistas a lo largo de la historia ¿quiere decir algo en relación con el 9 de octubre? el 9 de octubre sencillamente yo hice lo que corresponde a la historia a la verdad objetiva y a la tradición y es que se dé gracias por un acontecimiento el más importante de toda la historia valenciana que es la recuperación de su identidad de sus raíces reconquistando la realidad perdida que era la realidad de su fe no hay que olvidar no hay que olvidar no hay que olvidar que Valencia es lo que es lo he dicho en la conferencia Valencia es lo que es precisamente por sus raíces y por tanto si recuperamos esas raíces es para dar gracias a Dios no para hacer algo que sea en contra de la acción de Dios yo decía hace unos meses en la iglesia del monasterio del Puig aquí en el monasterio del Puig se flagró la nueva realidad de nuestra patria valenciana a la luz y bajo la protección de la virgen del Puig que inspiró al rey don Jaime precisamente y ayudado al rey don Jaime a que viniese a Valencia y con muy poca sangre muy poca sangre conquistó Valencia eso es históricamente y hay que respetar la historia pero recuperó para Valencia su identidad perdida recuperó para Valencia su ser y eso es lo que celebramos el día 9 de octubre no celebramos otra cosa no celebramos ninguna realidad que nos aparte de la historia al contrario que nos inserta plenamente en la historia y por eso he dicho y he repetido mil veces que Valencia entró en la catedral Valencia entró en la catedral y entró en la catedral a través de dos señeras que acompañaban a la verdad penada y a alguna otra institución valenciana entró entró en Valencia y estaba Valencia allí y allí la catedral no cabía un alfiler si se tira un alfiler no cae al suelo eso demuestra que es lo que el pueblo valenciano es y no se le puede arrebatar eso no se le puede arrebatar eso a pueblo valenciano en absoluto y es ir en contra del pueblo valenciano hacer lo que a veces se pretende hacer Juan José Folgado del colegio de farmacéuticos le pregunta ¿qué debería llevar a un cristiano a peregrinar al santo cáliz de Valencia? ¿qué debería suponer para Valencia ser centro de peregrinación? y Carlos Puertolas en relación con este mismo tema le pregunta si echa usted en falta el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento para sacar partido de esta oportunidad yo no entro en la última parte de la pregunta porque no me corresponde yo simplemente cuando hemos convocado el año de santo cáliz que será cada cinco años es sencillamente que se reavive en toda la diócesis de Valencia en todos los pueblos de Valencia en todas las gentes de Valencia el sentido de la Eucaristía la Eucaristía es amor la Eucaristía es perdón la Eucaristía es misericordia la Eucaristía es caridad la Eucaristía es compromiso con el pobre la Eucaristía es acogida de los que vienen de fuera la Eucaristía es sencillamente defender al hombre por encima de todo porque la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo que es la gran apuesta de Dios en el favor del hombre la gran apuesta de Dios en el favor del hombre y además también donde muestra lo que vale el hombre hemos sido rescatados no con oro o plata sino con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo está precisamente en la Eucaristía en el santo cáliz ¿y qué es esto? pues sencillamente lo que vale el hombre la sangre misma de Dios Dios la ha apostado todo por el hombre y eso es lo que celebremos sencillamente en estos años eucarísticos este año y los años posteriores para mí de verdad cuando preparaba esta intervención de aquí hoy digo qué grande es Dios que nos hace vivir unos acontecimientos cuando yo vine aquí a Valencia y enseguida hablé de este año jubilar eucarístico cada cinco años me encontré ya con lo que inicialmente había preparado don Carlos querido antecesor yo pues luego lo he llevado adelante y lo he consolidado todo esto pero bien es que esto coincide con los momentos muy precisos en los que estamos y es precisamente el norte de la Eucaristía lo que salvará Valencia Valencia que es una diócesis eminentemente eucarística ahí tenemos nuestros grandes santos eucarísticos todos ellos ahí tenemos las grandes obras que han nacido de aquí por ejemplo las hijas los ancianos desamparados han nacido de aquí son eucarísticas fundamentalmente por eso digo que este año de Santo Cáliz podrá darse todos los folclores y todas las cosas que queramos no importa si eso ayuda a que la gente reconozca más lo que es la venerable tradición de esa deliquia que tenemos en Valencia que es el Santo Cáliz pues bendito sea Lázaro Baños le pregunta a Eminencia si es disculpable en un gobierno y de un presidente Rajoy que presume de ser católico el hecho de que haya aumentado la pobreza en España hasta límites sin precedentes la crisis justifica los recordes sociales cuando se gasta tanto dinero en organismos y fastos no creo que haya aumentado la pobreza en esas proporciones tan enormes que dicen yo no veo la gente en la calle pidiendo más que antes yo no veo la gente más viviendo debajo del puente que antes absoluto por tanto yo creo que es exagerada esa afirmación que se hace inicialmente después que eso se debe a Rajoy no eso se debe a las circunstancias concretas y además también hay que decir que hay una recuperación económica que es necesario reconocer que es necesario reconocer y no entro en connotaciones políticas ni en nada es necesario reconocer esa recuperación económica que ha habido hay que ver cómo estaba también España todo eso también lo que he dicho antes no podemos ir unos contra otros es necesario reconocer lo que haya de positivo en todos y apoyarlo y hacerlo avanzar lo que efectivamente tenemos que hacer entre todos entre todos entre todos una lucha contra la pobreza y no se está haciendo no se está haciendo una lucha contra la pobreza no se está haciendo y podríamos decir muchos casos muchas cosas pero ya sabe usted por qué lo digo Concha Álvarez dice teme usted don Antonio que el gobierno regional perjudique retire o dificulte las ayudas a los colegios religiosos concertados teme usted tiene usted quejas ya de las congregaciones y organizaciones consagradas a la enseñanza en Valencia la libertad de enseñanza es un derecho constitucional y debe respetarse los colegios concertados fue la gran obra hay que decirlo así y lo diré siempre que llevó a cabo el Partido Socialista en ningún país de Europa hay la libertad de enseñanza la libertad de centros que tenemos en España en un país de Europa y es necesario reconocerlo por qué ahora se pretende decir que se acabó los colegios concertados en el sentido nada de barra libre es una tontería y lo siento decir eso que es una tontería pero es que lo es es que lo es lo es ciertamente lo es lo que hay que hacer es respetar la libertad de los ciudadanos no va contra la iglesia va contra los ciudadanos que quieren esa enseñanza y claro que no se alardee de libertad cuando se concluyan libertades fundamentales yo creo que en esto yo lucharé con uñas y dientes con todas mis fuerzas para libertad de enseñanza y además también como dije en una ocasión a un miembro del Partido Socialista cuando estaba en negociaciones cuando yo no era arzólico de Valencia sobre la LOE mire usted vamos a negociar me decía vamos a negociar dije mire usted yo no me negocio yo no soy un partido político no soy un sindicato yo soy un obispo que viene a defender sencillamente los derechos humanos los derechos de los padres y el derecho de los padres es un derecho inalienable nadie puede sustituirlo y otra persona que estaba allí interlocutora le dice mira mueve otra vez a a lo mismo a ver efectivamente yo lucho no por nada para la iglesia no pido nada para la iglesia pido para los padres que se respeten sus derechos y esos derechos no pueden ser conculcados por nada ni por nadie ni por ningún gobierno y lucharé enteramente así lo haré teresa lópez le pregunta qué efectos van a derivarse del sínodo sobre la misión de la familia hoy que se celebra en roma y al que se ha referido usted en su conferencia cree que la familia está siendo bien tratada por las leyes españolas miguel le dice la familia en europa y en españa está en crisis el sínodo actual cree usted que aportará luz o bajará los niveles de exigencia del evangelio mar sánchez de la asociación de profesionales y empresarias católicas le pregunta sobre el papel de la mujer profesional de los nuevos retos y respuestas bien con respecto al sínodo y la familia la familia saldrá fortalecida de este sínodo ¿por qué? entre otras cosas para que muchos medios de comunicación social están empeñados en darnos una visión del sínodo que no corresponde realmente a lo que está aconteciendo en la orla sinodal y lo que va a decir el papa el magisterio del papa es claro se acaba de publicar un libro con el magisterio del cardenal Bergoglio y el papa Francisco sobre la familia impresionante todo lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación algunos medios de comunicación es la afirmación de la verdad del matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la vida indisoluble etcétera etcétera y lo que claramente pide el papa al sínodo es lo decir otro día claramente lo que pide es sencillamente que se muestre la verdad de la familia la belleza de la familia la grandeza de la familia asentada sobre el matrimonio y esto será así y nos corresponde a todos acoger realmente lo que el papa nos diga a raíz de este sínodo porque realmente lo que importa es la palabra que venga después del santo padre y que nos muestre realmente esa grandeza esa belleza esa maravilla que es el matrimonio y la familia sin la cual como he dicho antes no hay futuro para la sociedad ni para la humanidad entera después también con respecto a la mujer hombre yo creo que la mujer tiene que ser muy reconocida en la iglesia más reconocida todavía en la iglesia pero por lo que hay aquí en Valencia tengo que decir que por ejemplo la diócesis de Valencia está habilitando pisos para madres gestantes que no quieren ese embarazo para que puedan ser llevar a cabo hasta el final su gestación eso no lo hace nadie en la sociedad valenciana lo hace la iglesia después también para mujeres inmigrantes familias perseguidas cristianas está ofreciendo esos pisos está poniendo todo lo que tiene a su disposición después también en estos momentos si no fuese por la mujer la iglesia no funcionaría ¿cuántos catequistas? ¿cuántas religiosas que dan su vida entregan su vida enteramente en favor de los pobres de los últimos de los enfermos de los más desgraciados ¿hay alguna sociedad algún grupo en la sociedad que haga lo que la iglesia está haciendo en favor de la mujer y con la mujer y por la mujer? dígamelo don Antonio ¿ve usted las próximas décadas mujeres sacerdotes? no no rotundamente no porque no corresponde a la tradición de la iglesia y la iglesia se afirma en su tradición que proviene del señor la iglesia no inventa no inventa sus cosas por tanto digo que no y eso será un gran servicio que hará precisamente la iglesia a la humanidad entera y eso no es ir en contra de la mujer y eso es situar el problema de sacerdocio donde debe estar la continuidad con el sacerdocio de Cristo que no es cuestión de derechos eso se plantean algunos femininos lo plantean como cuestión que no es eso por favor que es cuestión sencillamente de naturaleza de naturaleza de lo que es y sacerdocio es sencillamente actualización presencia de Cristo sacerdote cabeza y pastor de la iglesia por tanto digo que no don Antonio ¿qué le parece lo que se está haciendo realmente por los refugiados sirios en Valencia más gestos en Valencia y en España más gestos y propaganda que otra cosa? a veces puede parecer que hay más gestos y propaganda pero también tengo que decir que hay mucha realidad viva que se está llevando a cabo de manera prudente hay que decir de manera prudente porque ¿qué nos está pasando en Europa? hay que ser muy lúcidos esta invasión de de inmigrantes de refugiados es todo trigo limpio o viene con mucha mezcla viene con mucha mezcla y en todo caso dentro de unos años ¿dónde quedará Europa? con esa mezcla con la que viene ahora no se puede jugar se puede jugar con la historia se puede jugar con la identidad de los pueblos después también hay que ser lúcidos y ver quién está detrás de todo esto viene simplemente porque son perseguidos muy pocos vienen por son perseguidos muy pocos aquí hay personas que me podrían dar la razón en esto los mismos pocos perseguidos nosotros hemos dado piesos a perseguidos cristianos y estamos en ello y la daremos más y están a disposición enteramente así lo he manifestado a todas las autoridades con las que colaboro enteramente pero seamos también lúcidos no dejemos pasar todo porque hoy puede ser algo que queda muy bien pero que realmente es el caballo es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto la española César Olivera le pregunta que tiene que responder usted a quienes creen que está excesivamente dedicado a la curia y al clero y a quienes le reclaman una mayor cercanía e implicación con los movimientos de seglares también le preguntan que ha pretendido usted con el cambio de más de 100 párrocos en la archidiócesis de Valencia hombre no son más de 100 párrocos en primer lugar la cifra es menor pero bueno sea la cifra que sea hay que renovar también a los sacerdotes y eso les viene muy bien para llevar a cabo con renovado vigor su acción apostólica que yo olvide a los laicos me parece que no es conocer en absoluto mi trayectoria en absoluto en absoluto en absoluto estoy haciendo todo por los laicos pero soy consciente de una cosa que no hay laicos sino hay sacerdotes y en el primer momento dije que trabajaré incansablemente en favor de los sacerdotes lo cual no supone en absoluto dejar a los laicos ¿cómo está potenciando la Universidad de Católica? ¿qué está haciendo en el foro precisamente del Reservatorio de Social y Político y Económico de la Universidad Católica? ¿qué está haciendo la creación de nuevos máster de la Universidad Católica? ¿qué está haciéndose en los colegios diocesanos? 68 colegios diocesanos impulsar realmente la educación y el mundo de los laicos ¿qué está haciéndose con la llamada a que se creen y se potencien los diversos movimientos apostólicos? si no los potencian los mismos laicos yo no puedo obligar a nadie no puedo obligar a nadie pero estoy diciéndolo que se lea la carta pastoral mía del año pasado que se lea lo que el otro día dije ante la asamblea de los sacerdotes por tanto digo yo le perdono esa afirmación que se hace ahí porque es síntoma de una ignorancia la última doble pregunta Marisa Montañés presidenta de la asociación de mujeres periodistas del Mediterráneo dice estamos inmersos en la cultura postmodernista en la que la autoridad es el yo individualista que debe hacer la iglesia para comunicar la verdad sobre el hombre para que este mensaje llegue a todos y Cristina García dice que se puede hacer para que haya más vocaciones religiosas en Valencia ayer mismo nos reuníamos el consejo de gobierno de la diócesis toda la semana nos reunimos y mirábamos un documento el proyecto de un documento sobre la organización cristiana ¿qué quiero decir con esto? quiero decir sencillamente que lo que la iglesia en este momento está de hacer es hacer cristianos hacer cristianos los que lo son que lo sean de verdad y los que todavía no son que lo sean y esto es evangelizar y esta es la gran misión de la iglesia hacer discípulos de Jesucristo y eso es lo que a mí se me ha encomendado y por lo que lucharé y entregaré mi vida enteramente hasta lo que sea necesario el doctor Javier Enrique Gómez Ferrer de Asisa en la comunidad valenciana va a despedir el acto en nombre de esta organización y del otro patrocinador Bankia muchas gracias José Luis una vez más por permitirme cerrar este acto en nombre de los patrocinadores Bankia y Asisa quiero agradecer al descendente señor don Ignacio Sánchez Cámara rector de la Universidad Católica de Valencia la presentación que ha hecho del cardenal arzobispo de Valencia y agradecer a su eminencia el cardenal arzobispo de Valencia don Antonio Cañizares su participación en el foro Europa Tribuna Mediterránea que bajo el título los retos de la iglesia en Valencia nos ha transmitido los retos que la iglesia propone a todos y en especial a los valencianos y no tengan duda que si somos capaces de cumplirlos la gran beneficiada no será otra que Valencia y por ende los valencianos muchísimas gracias eminencia por sus consejos a todos ustedes agradecerle como siempre su presencia y participación en los debates del foro que tengan un buen día aplausos muchas gracias gracias